Fue un 13 de agosto del 2012, fecha en la que el expresidente regional Iván Vázquez Valera realizó a su manera la ceremonia de reconocimiento al río Amazonas y su bosque tropical como una de las siete maravillas naturales del mundo. En aquel año y fecha también estuvo presente el presidente de la república Ollanta Humala Tazo y su señora esposa Nadine Heredia, junto a los representantes de la New Seven Wonders, una fiesta que por supuesto estuvo plagada de visitantes tanto nacionales y extranjeros, una fiesta que solo quedó en el recuerdo. Hoy 13 de agosto celebramos realmente un año más que la Amazonía fue reconocida como una de las siete maravillas naturales del mundo. La Amazonía de por sí ya es una maravilla natural, el río Amazonas también lo es. Lo que sucede es que hace cuatro años el entonces presidente regional abonaba cosas en su favor para hacer fanfarria política, gastando mucho dinero del gobierno de la región para su beneficio personal básicamente, para su lucimiento personal. Y le digo que ese mismo día, cuando acá se hacía una fiesta, una gran fanfarria, anunciando que hemos sido designados maravilla natural, no había una sola noticia internacional que rebotara esto. Aquel 13 de agosto también se armó una tremenda ceremonia nocturna en la Plaza 28 de Julio. Una fiesta que como ya lo dijimos, solo fue para la portada de revistas, periódicos y diferentes medios de comunicación, por supuesto de la anterior gestión. ¿Qué pasó después, en el año 2013 y 2014? ¿Acaso se hizo alguna ceremonia por nuestra Amazonía? ¿Acaso la gestión del expresidente regional Vázquez Valera continuó promocionando nuestra maravilla a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano y demás países? Al parecer, la fiesta de aquel 13 de agosto de 2012 simplemente fue más que una estrategia política. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias al pueblo! ¡Gracias al mundo! ¡Porque fue el mundo! ¡El mundo se subió a nuestros miles de votos! ¡Porque son millones de votos! ¡Más de 10 millones de votos hemos obtenido! ¿Y mal hacemos en sostener ese término de galardón? ¿Cuál galardón? No existe galardón. Nadie nos ha galardonado con algo. No lo necesitamos tampoco, ¿no? El hecho de que un millonario suizo haya designado a la Amazonía como una maravilla natural, ¡qué gracia tiene eso! ¿Acaso Brasil lo explota como tal? ¿Acaso Colombia lo explota como tal? Cada uno de estos países explota muy bien su Amazonía, eso sí. Pero no explota el tema maravilla natural. Lo explota como un ícono del turismo en cada país y lo explota muy bien. Lo que el Perú también debe hacer. Yo creo que es un engaño, muchachos. Creo que estamos actuando mal, de mala fe, diría yo. Nuestra Amazonía siempre ha sido una maravilla natural de talla internacional. Pero ¿dónde están aquellas autoridades que no aprovecharon en sacarle el jugo a nuestro ícono amazónico? El río Amazonas y sus bosques tropicales. ¿Qué es del sector turismo? Desde inicio de 2013 hasta la actualidad, la demanda de turistas en nuestra región ha bajado radicalmente. Desde mucho tiempo atrás, aún tanto el sector privado y el sector público no le ha dado la debida fuerza al turismo. Yo creo que ese momento ya estamos cambiando, se está revirtiendo. Cosas de eso tú puedes ver que tenemos una muy buena relación ahora con la señora Patricia Álvarez de Irsetura, con Iperú, con su representante, la señora Ismael Castillo, con la Cámara de Comercio, con Juan Carlos del Águila y con algunos organismos más del Estado, con el cual estamos articulando. Al parecer, el jefe de turismo de Mainas no está bien informado de la problemática en el sector turismo. Es por eso la realidad. No toda la responsabilidad se la lleva el expresidente regional, Iván Vázquez Valera. El líder de Fuerza Loretana sí supo mover sus fichas para que en aquel entonces, autoridades como el presidente de la República, ministros y hasta los directivos de las New Seven Wonders se hicieron presentes en tal ceremonia. Pero hoy gobierna otra gestión. Una gestión que desde enero de 2015 a la fecha, el gobierno regional no supo cómo o de qué manera resolver el problema del sector turismo en Iquitos y en la región Loreto. Bueno, ceremonia no, no ceremonia no. Lo que sí, como tú puedes ver, para mí es algo muy importante, es trabajar con los niños. Y el resultado de esto, por ciertos niños que han sido, han concursado, han participado en un concurso con cuatro diferentes colegios, ellos van a ir a conocer dónde nace el río Amazonas. Necesitamos que el sector público trabaje, produzca. Nuestra región está mal, entonces necesitamos que los empleados del Estado trabajen también como están trabajando los empleados del sector privado hoy día. Ese es un planteamiento que lo hacemos incluso desde el lado de la Cámara de Comercio. Por ejemplo, fecha como hoy, el gobierno regional y su ordenanza 0010-2012 decreta feriado no laborable en Iquitos, por el simple hecho de celebrar el tercer aniversario de nuestra maravilla natural, la Amazonía. Pero reitero, este tema ha sido utilizado en su momento políticamente, cosa que no debiera mantenerse en el tiempo, menos aún haciendo que todo el sector público descanse en un día en el que hay que trabajar. Necesitamos que el sector público trabaje, produzca. Nuestra región está mal. Pero ante eso, ¿qué actividades ha realizado o ha difundido el Goreloreto por nuestra maravilla natural? Efectivamente, el turismo que está viniendo acá en Iquitos no está viniendo gracias a la gestión estatal, no está viniendo gracias al gobierno regional, no está viniendo gracias al gobierno central, ni nada por el estilo. Se lo está viniendo prácticamente al esfuerzo mancomunado que se está haciendo con la empresa privada. Afluencia de turismo con respecto al galardón que hemos obtenido, creo que no han venido en base a eso. Más bien en los turismos por el trabajo que hace la empresa privada de promocionar sus servicios, de promocionar sus hoteles, de promocionar inclusive los albergues. Pero en realidad el galardón se ha obtenido y se dejó en el olvido porque no estamos recibiendo el apoyo necesario de la empresa estatal, del servicio estatal de turismo para promocionar eso y tener como destino final Iquitos. Es muy cierto decir que la demanda de turistas en Iquitos es deficiente. Las autoridades al parecer se quedaron con los brazos cruzados. Otro de los factores ante esta problemática es también la clausura temporal del vuelo Copa Airlines que conectaba Iquitos, Panamá o viceversa. Promoción turística con este vuelo yo pienso que no había. Solamente se ha dado más énfasis al comercio que es todo eso. ¿Y en tu caso el río Amazonas como maravilla natural está en el olvido? Está efectivamente en el olvido porque no se está promocionando realmente este importantísimo galardón que se ha obtenido a nivel mundial. Es bueno que el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, demuestre que el cambio ya empezó. Porque según cifras del Ministerio de Educación y Salud, Loreto ocupa uno de los primeros lugares en falta de comprensión lectora y en salud se ha decretado 90 días de emergencia sanitaria por incremento de malaria, dengue y leptospirosis. En turismo, es casi notorio que Iquitos padece de visitantes nacionales y extranjeros. Falta de autoridad, una pregunta que solo el señor Meléndez lo sabrá responder. LaBir devil Cha rijau Sonido Sonido . Sonido Gracias por ver el video.